Pues a la hora de planificar un caso de ortodoncia con brackets, lo primero que hacemos es analizar el estudio, vemos las cefalometrías, las fotografías, todos los registros que hemos tomado para poder conseguir planificar los objetivos que tenemos a nivel estético y a nivel funcional. Luego lo que le realizamos al paciente es un escáner para poder conseguir un modelo 3D. Con ese modelo lo que vamos a hacer es una colocación de los brackets de una manera indirecta, es decir, el paciente no está con nosotros, tenemos su modelo, sus radiografías y todos sus registros y lo que nos ayuda es a mejorar mucho la precisión de la colocación, la comodidad para el paciente porque le vamos a colocar una férula en la sesión cuando venga a la consulta y entonces mejoramos por un lado el que no haya saliva, el que podamos girar el modelo y dedicarle todo el tiempo que necesitemos y por otro lado pues el confort del paciente en clínica. Entonces ahora vamos a colocar un caso que tenemos aquí la radiografía panorámica. En la radiografía lo que vemos es la angulación de las raíces, los giros que tenemos y lo que queremos corregir en la colocación de los brackets. Entonces el modelo 3D es un modelo que vamos a ver impreso con la impresora 3D y sobre el cual vamos a ir colocando los brackets. Entonces en este caso vamos a colocar ya el composite, colocamos el composite sobre el bracket y vamos mirando los ejes de los dientes para poder realizar con precisión la colocación y ver hacia dónde va la raíz. Utilizamos un posicionador y con él vamos a ver la altura a la que queremos colocar el bracket y por otro lado pues vamos angulando los ejes de los dientes según lo que nos marca la radiografía. Entonces de esta forma conseguimos hacer un cementado completamente preciso. Luego realizamos en el laboratorio una vez que lo hemos colocado una férula y esta férula será la que realmente le coloquemos al paciente. Va totalmente a medida de sus dientes y se hace en la sesión lo cual pues le va a facilitar el que sea mucho más cómodo para él.